Habla del famoso trío de ases que tenía Leticia, que era Alonso, que fue su marido, David, y el príncipe Felipe en esos momentos. También habla de que con 19 años realiza su primer aborto. Sí, al 19 años. Y aparte también en Guadalajara, en México, trabaja de cigarrera. Sí, claro, ya para ganarse. Fíjate, a mí, yo pensé que uno es ridículamente respetuoso. A mí me mandaron la fotografía de ella vendiendo cigarrillos por las calles de Guadalajara, de una marca determinada, con un uniforme de la marca. Y yo, no sé por qué, a veces, puedo ser yo un periodista lanzado, un periodista crítico, no la publiqué, me la guardé, porque me parecía, fíjate, me parecía muy negativo. Entonces, bueno, ya se buscaba un dinerete, cobraba muy poco del periódico, y entonces iba con su caja, con sus cigarrillos, ofreciendo y vendiendo cigarrillos por las tertulias de la gente en las calles de Guadalajara. En ese aspecto, nada hay que criticar, pasa en el fondo, no era la adecuación, pero entonces te convierte en lo que después se convirtió en ella, a menos que es la consorte del futuro rey.